Estamos hablando de un nuevo homicidio, en este caso nosotros estamos ubicados en Maida y Estado de Israel. Para tener en cuenta este punto geográfico es Estado de Israel al 1700 a una cuadra de la misma numeración de calle Uriburu. Y este hecho de homicidio, en lo cual falleció un nombre de poco más de 40 años, se dio minutos antes de las 7 de la mañana, precisamente aquí donde estamos nosotros. Miren, por la propia mecánica del hecho, según refieren o expresan los vecinos, ahora en los cuales no había mucha gente, la calle de por sí, el lugar donde estamos ubicados, no es un lugar de amplio tránsito más allá de lo que pueden pasar los vehículos o los vecinos caminando. Aquí en este lugar estaba caminando, por lo que nos dicen, un hombre, cuando de repente comienzan a dispararle. Todavía no está claro si en una moto, no está claro si iban caminando. Lo cierto es que varios disparos. Según el parte oficial, 7 vainas fueron recogidas aquí en el lugar. Dos de los impactos dan en el cuerpo de esta persona, que termina cayendo aquí en el lugar, en la puerta de esta casa, aquí en la salida de este garage, y uno de los impactos, observa en esta situación, da, sí, en esta casa, en la puerta, en el portón de esta casa, del ingreso del garage. Es un vecino, es un vecino del barrio que vive aquí en algunas pocas cuadras, y obviamente esto ha generado conmoción, estupor por lo que ha ocurrido. Si les parece, tuvimos la posibilidad de hablar con un vecino. Escuchamos el testimonio y después brindamos más detalles con respecto a este hecho en la mañana de Rosario. 7 menos 10, más o menos. Sí, yo escuché uno solo. Me despertó un solo tiro, nada más. Cuando escucha eso, ¿qué hace o qué se encuentra? ¿Sale a la calle? No, no. Lamentablemente no se puede salir a la calle. ¿Sabe decir alguien del barrio? Sí, sí, es vecino, es vecino. Vecino y gente, digamos, del barrio casi toda la vida. ¿Qué le dijeron que pudo haber pasado? ¿Un intento de robo? No, no sabemos nada de eso. Víjate que no sale nadie, así que todavía no... ¿Sabe si fueron directamente a dispararle a él? No, no sé nada. Yo estaba, mirá, me estaba levantando. Yo normalmente me levanto a ese horario y me despertó el tiro. ¿Él se estaba haciendo trabajar? ¿Qué sabe? Y yo calculo que sí, porque él trabajaba, así que... ¿Dónde trabajaba? Mirá, él sé que trabaja en la construcción, pero no sé bien en dónde y qué hacía, pero sé que trabaja en el tema de construcción. ¿Llegó la ambulancia aquí para llevárselo? No vi nada, no vi nada. No vi nada, te juro que no vi nada. No son épocas para estar saliendo, ¿viste? Desgraciadamente se está viviendo muy mal, ¿viste? Y por ahí, ¿viste? No sabes si salen y salen para el lado donde vivo yo y si me ven me tiran y no estoy para recibir nada. La palabra del vecino no son momentos para salir, dando a entender, obviamente, la seguridad que reviste este barrio. Conoce muy bien, obviamente, este barrio. Esta persona que estaba caminando, que estaba caminando y la balea, lo impresionante, lo que sucedió. Y en horas de la mañana, 7 de la mañana, estamos registrando hechos muy temprano. Eso decíamos. Todo en el día de la fecha, 7 y 20, 7, 7 y 10. Pero que también puede ser más tarde. Sí, exacto. Entonces uno piensa, están activando, obviamente, ese tipo. Ojalá que no, que no pasen más. Pero estamos hablando de una franja horaria en la que la ciudad en general se despierta. Y no son las 4 o 5 donde es madrugada y no tanta gente. Vemos que Pedro se está moviendo, se está trasladando por el calle Estado de Israel. Hay mucho movimiento en las calles de este barrio, ¿no, Pedro? Sí. Sí, a ver, decíamos de los vecinos, el vecino justamente vivía una cuadra. Es por eso que nos trasladamos por calle Roca al 4.700, la misma manzana, con diferencia de una cuadra. Está aquí la familia, la suegra. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La verdad que no sé, porque yo vivo en el barrio Las Delicias y recién llegamos. Así que no sé, pregúntenle a otra persona. ¿Qué referencias nos puede dar de él que estaba así? Y sacando su camioneta para irse a trabajar, a buscar la gente que trabaja en obra, él. ¿De qué trabaja él? Él hace edificios, todo. ¿Con quién estaba él? ¿Estaba solo, acompañado? No lo sé, no lo sé porque yo termino de llegar, no sé. ¿Qué creen? ¿Que le quisieron robar? Según dicen que dos motos se le puso al lado de la chata y lo tirotearon, no sé. Tiene que preguntar a otra persona que sepa. ¿Lo trasladaron después a él, a unos hospitales? Dice que en San Peña, no sé. ¿Qué edad? ¿Cuál es el nombre de él? Germán Díaz. Sin palabras. Sin palabras, tremendo. Sin palabras. Tres nenas tiene. Tres nenas. ¿De qué edad es? De siete, yo estoy perdida. De siete, trece y veintiuno. ¿Vivía en ese lugar donde lo mataron? No, acá, en la casa de él. Ese departamento que estaba a la vuelta, de ellos. Porque él... Tiene mucha gente trabajando con él. Buena persona, pueden averiguar en el barrio, lo que es, lo que es en todo. ¿Cuál es su nombre, señora? Gloria, soy la suegra. Testimonio de Gloria. Bueno, esto, como ustedes están observando, nos estamos entrando en vivo de lo que manejamos como primera información. El hecho se va desencadenando. Es a una cuadra que nos trasladamos, ese trayecto que nos observaron, que nos estábamos moviendo. Y aquí está toda la familia, conmocionado por el propio hecho de Germán, si uno nos refiere, nos expresa, de lo que sucedió cuando fue a retirar su camioneta. Cuando fue a retirar su camioneta, aquí está toda la familia, en la propia casa de este hombre. Fallecido cuando fue atacado o intento de robo en sí. Es la propia espera y todos enterándose, un hombre con tres nenas. Por lo que tenemos el parto oficial expresa y dice 42 años. Pero, ¿no? Gracias.